Hombre, voy apurado, vengo de Speaking Roses, porque antes yo ocupaba las flores en el semáforo. Pero ahora la verdad que yo voy a Speaking Roses porque con esta sí la voto. Miren, esto es para ahora antes de los carnavales. Como ya el carnaval usted sabe que uno va y hace demencia, bueno, yo voy a llevar esto para asegurar. Cuando vengo de carnaval voy de nuevo a Speaking Roses, compro otra más grande que esta porque después de los carnavales voy a decir, esto no es más grande, porque esto es lo más fácil, miren, aquí usted puede hacer ahí, ponen el nombre de ella, el nombre de usted, te amo, te no sé qué, y pueden poner hasta la foto de los dos, aquí. Eso es en Speaking Roses, ahí le voy a dejar para que sepan dónde llamarlo y todo. Con esto, estoy hecho, brother. ¡Gracias!